Música Mi nombre es Mary, estudié ingeniería textil en la Universidad Técnica del Norte del Ecuador. Pienso que todas las carreras son de gran beneficio y valor. La razón por la que yo decidí estudiar mi carrera fue porque desde muy pequeña tuve la curiosidad de saber cómo se forma una tela. Cuando ingresé al primer año de la universidad y fuimos a visitar una de las más grandes empresas textiles, me emocioné aún más y eso fue lo que me motivó a continuar mis estudios con entusiasmo. Lo que más me gusta de mi trabajo es que cada día es un reto y aprendo algo nuevo. Actualmente me desempeño como jefa de producción en mi área de trabajo. Me gusta llevar todo en orden de acuerdo a lo cualificado, utilizando la herramienta de métodos y movimientos para aumentar la productividad de la empresa y hacer que el personal que pertenecemos a la misma seamos más productivos, aprovechando cada minuto, cada hora, cada día buscando nuevas alternativas y nuevos métodos de trabajo que nos beneficien a todos. Voy a mencionar al físico bócaro estadounidense, Tudor Von Kahn, que dijo Los ingenieros crean el mundo que no ha sido. Y es que involucrarse en una de las áreas de ingeniería significa que tienes que adaptarte a nuevos medios, a trabajar en equipo, a trabajar bajo alta presión. Además se conoce que actualmente los ingenieros están ocupando cada vez más campos como la gerencia de empresas. Entonces, si quieres cambiar el mundo, estudia una ingeniería. Dentro de 10 años, lo que yo quisiera es hacer realidad mi proyecto de tesis, junto a un socio o varios socios, en el cual quisiera crear una empresa y una nueva marca con productos textiles ecológicos que ayuden a la población a cuidar el planeta de una mejor manera. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.